Música Muy bien, hoy entonces vamos a tener el siguiente tema Vamos a hablar de Jesús, único mediador de Dios y de los hombres Este es un tema muy importante que todas las personas deben conocer ya que una de las cosas, de las oposiciones más grandes contra la doctrina cristiana es la doctrina de los falsos mediadores creadas principalmente por el catolicismo romano y otras ramas como tal vez los ortodoxos griegos Estos falsos mediadores que han sido establecidos por tradiciones eclesiásticas, antibíblicas que contradicen a la palabra de Dios son en grave perjuicio de la salvación de las almas que desvían a millones de personas en este mismo instante a confiar en otros salvadores diferentes del Señor Jesucristo a minimizar la figura del Señor Jesucristo a ensombrecer la gloria, la honra y la figura del Señor Jesucristo al ponerlo al lado de otros mediadores si bien se dice que Jesucristo es superior a todos ellos la Biblia nunca permitió la incorporación de semejantes mediadores por lo tanto incorporarlos sí o sí termina en el menosprecio del Señor Jesucristo en la distorsión del Evangelio de Jesucristo y en la perdición de muchas personas millones de personas están yendo al infierno en este momento por el culto a los santos, el culto a los ángeles el culto a María y el culto a objetos de culto como ser la Eucaristía por ejemplo y esto es una brutal idolatría que sin duda que el alma que participa en esas cosas que vive en esas cosas está condenada al infierno es muy importante enfatizar esto dirigir las oraciones a María a los santos a algunos difuntos aunque no sean santos canonizados católicos a santos canonizados católicos yo estoy hablando dirigir las oraciones a ellos es sencillamente algo que puede y que de hecho lo hace mantener a una persona en un camino cierto hacia el infierno eterno por cometer idolatría es más de acuerdo con las profecías de Daniel el anticristo que profanaría el templo reconstruido en el futuro es un príncipe romano que surgiría de entre esos reinos que salen de Roma y el príncipe es romano o sea que sale en Roma y solo hay un príncipe romano que califica para ser ese príncipe romano valga la redundancia y es el papa el papado ¿no es cierto? así que todo ese culto a los santos a la virgen ese culto católico romano de otras cosas que no son el Señor Jesucristo la utilización de imágenes es todo un trabajo nada más ni nada menos que del anticristo profetizado en las sagradas escrituras así que no es cosa chica no crean que que hacer eso es algo que inocente que no va a tener grandes consecuencias va a tener terribles consecuencias y la cosa inclusive va a pasar a mayores cuando los mismos papas se hagan adorar ostensivamente en los últimos momentos de la historia y quieran establecer esa marca 666 pero aparte de eso ya y en este mismo momento el papado ha atendido un manto de tiniebla en las mentes en los corazones de las personas que le siguen con ese culto de los santos ese culto a María es realmente atroz así que vamos a leer nuestro texto bíblico nuestro texto es 1 Timoteo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 6 dice así exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo este es entonces nuestro pasaje de las santas escrituras de las cartas del apóstol Pablo que es el maestro de los gentiles quien dice que no tendréis a muchos padres porque yo os engendré en Cristo dice a los gentiles a una de las iglesias que él plantó por la gracia de Dios y este apóstol Pablo no tiene igual no hay nadie en la historia de la iglesia que pueda superarlo en la autoridad todos los santos católicos San Agustín como le llaman ellos Santo Tomás los papas no tienen autoridad canónica no pueden agregar complementar ni quitar ni corregir lo que el apóstol Pablo ha dicho ellos están en el mismo nivel que cualquiera que cualquier persona en este mundo y este no forman parte de las sagradas escrituras lo que ellos escribieron no es palabra de Dios las obras del llamado San Agustín no son palabra de Dios las obras de Tomás llamado Santo Tomás de Aquino no son palabra de Dios y de hecho contradicen a la palabra de Dios no solo sus escritos sino los escritos de muchos así llamados santos católicos contradicen a las sagradas escrituras en forma notoria las doctrinas católicas contradicen a las sagradas escrituras elevan afirmaciones que se oponen a dichos del apóstol Pablo lo ha dicho del apóstol Pedro no es que son cosas que Dios añadió después Dios no ha añadido nada después Dios cerró con el apocalipsis se cerró el nuevo testamento no hay más apóstoles Pablo dijo que la lista de dones solamente quedaban otros pero no dijo que ser apóstol era lo mejor sino profetizar y eso que apóstol era el primero en la lista de los dones el más apetecible de todo ¿por qué? porque ese cupo de apóstoles en la historia de la iglesia ya fue cubierto así que no hay sucesores de los apóstoles todos los que quieren ser sucesores los papas en realidad son el príncipe romano profetizado por Daniel el anticristo y todos los teólogos que nutrieron las ideas católicos romanas con sus herejías son esos herejes herejes que han se han apartado de la santa palabra de Dios se han apartado del apóstol Pablo y del apóstol Pedro y han desviado a muchos acá en la sagrada escritura en la primera carta de Pablo a Timoteo en el versículo 5 nos dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre este es entonces nuestro pasaje o mejor dicho el centro de nuestro pasaje es todo lo que leímos pero el centro neurálgico está allí y nuestro tema está allí el tema de que Jesús Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres ese es nuestro tema estuve revisando algunas expresiones católicos romanas en internet encontré en unas páginas con documentos del Papa actual llamado Benedicto XVI y también documentos de concilios del catolicismo documentos formales y ellos tratan de justificar que Cristo no es el único mediador diciendo que aunque Él es el único mediador Él tiene colaboradores que participan con Él y que están subordinados a Él por lo tanto aunque es único mediador existen otros mediadores subordinados a Cristo esa es entonces la forma en que estos herejes tratan de escaparse de las definiciones de la palabra de Dios diciendo que Cristo es único mediador y que los otros mediadores no lo hacen no único ya que están subordinados a Él pero la palabra de Dios es clara escudí y leí expresiones diciendo que los protestantes engañan a la gente utilizando este versículo de Timoteo que dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre y los católicos dicen si hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre pero Jesucristo tiene mediadores que colaboran con Él y que están subordinados a Él y eso no hace que Él deje de ser el único mediador así que los evangélicos engañan a la gente al utilizar este versículo para decir que Jesús es el único mediador y que no tiene colaboradores que no hay que creer en María y en los santos y en otros como mediadores ese es el engaño la lengua diabólica que se levanta contra la palabra de Dios tratando de engañar a la gente son ellos los que engañan a la gente el anticristo es quien engaña a la gente el papa sus siervos son quienes engañan a la gente arrastrando a millones de personas al infierno con esa idolatría que es el culto a María el culto a los santos es la utilización de esas imágenes ellos los de Roma son los que están guiando a la gente a la perdición y las están engañando y aprovechándose de su ignorancia y nutriendo su ignorancia con esas falsedades ahora bien ellos los papas y sus servidores dicen dicen que Cristo entonces es único mediador pero tiene mediadores que colaboran con él lo cual no quita entonces que él sea el único mediador simplemente tiene ayudantes mediadores poniéndolo de esa manera y dicen porque la palabra que utilizan para el único mediador uno no es único sino es uno nomás un mediador como diciendo que podría haber otros voy a demostrar que ese ese engaño del anticristo romano es falso vayamos a nuestro texto hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre 1 timoteo 2 5 se nos dice por ejemplo que la palabra uno no significa único aquí sino simplemente uno y que podría ser uno de varios pero como decía el insigne gramático español Eduardo Benot el significado de las palabras no ha de buscarse en las palabras aisladamente el significado del lenguaje lo que la persona trata de decir no debe buscarse en una palabra aisladamente sino en la combinación de palabras la palabra una significa eso una pero puede ser utilizado en diferentes contextos por ejemplo yo chequeé esa palabra griega una y este encontré que está en Mateo 5 30 donde dice si tu mano derecha te es ocasión de caer cortala y échala de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado en el pie ahí obviamente la palabra una nos está indicando que es un solo miembro y no existen otros miembros juntos con él es uno de tus miembros pero sabemos que es uno de los miembros y que hay más miembros además de ese porque está junto con otras palabras dice uno de tus miembros cierto en el griego usa otra forma de representar que usa declinaciones pero la traducción es correcta uno de tus miembros esta es la misma palabra griega que usa Pablo cuando decir al decir que Cristo es un mediador de Dios y de los hombres también hay otros lugares hay muchos lugares donde se usa esta palabra no hay forma de entonces uno de los doces que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes otra vez uno acá la misma palabra que usa Pablo significa no uno solo sino uno de muchos pero eso se sabe porque está usado en combinación con otras palabras con otras declinaciones griegas que indican uno de otros cierto en castellano es combinación de varias palabras uno más la palabra de más otra palabra uno de los doce uno de los doce uno solo la palabra uno solo por sí mismo no puede indicar a nosotros si es uno de muchos o uno solo sino en combinación con las demás palabras ahora bien aquellos católicos humanos teólogos improvisados distorsionadores de la palabra de Dios que pretenden engañarnos diciendo que en uno timoteo dos cinco Pablo utiliza la palabra un un mediador en el sentido de uno de varios que pueden haber varios hay una respuesta muy fácil Pablo utiliza una equivalencia una figura retórica en donde hace equivaler una comparación en donde él hace equivaler que hay un solo Dios y que hay un solo mediador dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre es verdad la palabra solo no aparece en el texto griego les voy a leer el texto griego como dice uno pues Dios uno y mediador y mediador de Dios y de los hombres el hombre Cristo Jesús o sea no aparece la palabra solo ¿no es cierto? pero los traductores de la versión Reina Valera 1960 agregaron la palabra solo para reflejar el significado con que está siendo usada la palabra uno en este lugar que es sí que es solo que no hay otros que es solo ese y no hay otros que lo acompañan ¿cómo se sabe esto? porque Pablo compara que Dios es uno y que el mediador es uno y aquí está la solución al problema queridos católicos y no católicos Dios es uno y él no está acompañado por otros que también son dioses junto con él pero son dioses inferiores que colaboran con él ¿no es cierto? supongo yo que ya han superado la etapa del paganismo ¿no es cierto? los verdaderos cristianos creen que Dios es uno no importa que tenga tres personas en su seno el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el Padre el Hijo que fue engendrado por el Padre que es engendrado del Padre en la eternidad o sea fuera del tiempo y el espacio de la tierra Cristo surge del Padre del corazón del Padre y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo pero estos tres como el Hijo es engendrado del Padre y como el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo tienen la misma sustancia divina y forman una unidad perfecta una divinidad sola y única de tres personas por eso se dice uno Dios aquí en griego dice uno pues Dios como utiliza el caso en el nominativo en castellano para que se entienda bien tenemos que decir uno pues es Dios ¿cierto? ahora a todos esos improvisadores católicos el Papa incluido todos sus teólogos improvisadores que dicen que la palabra una aquí puede indicar más de un Dios eso es lo que están diciendo si dicen que puede indicar más de un mediador están diciendo también que puede indicar más de un Dios no no hay más de un Dios uno pues es Dios dice aquí el texto griego y la palabra uno aquí al ser aplicado a Dios al ser aplicado sobreentendiendo la doctrina de la unicidad de Dios la unicidad de la naturaleza divina del Padre del Hijo y del Espíritu Santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero podemos decir claramente que la palabra una aquí es para decir solo una solo una solo una así que cuando leemos la traducción Reina Valera 1960 de 1 Timoteo 2 5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre podemos ponerle diez puntos a los traductores la palabra solo que fue agregada allí refleja perfectamente el significado que surge de la combinación de palabras y de la combinación de los asuntos el asunto crucial de que Dios sí es uno solo está solo como Dios no hay ningún otro Dios acompañante ¿hay algún otro Dios acompañante para el Padre el Hijo y el Espíritu Santo esa unidad que es un Dios único no hay no hay ningún otro Dios puedo buscarles aquí versículos de la Biblia que dicen que no hay otro Dios aquí encontré uno muy lindo Isaías 44 6 así dice Jehová Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero lo mismo que dice el Señor Jesús en Apocalipsis de él mismo o lo que se dice del Señor Jesús y fuera de mí no hay Dios no hay Dios fuera de Dios fuera del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el Hijo también adopta esta expresión el primero y el último la Alfa y la Omega ¿cierto? ¿por qué? porque él también es Dios al igual que el Padre es Jehová ese Jehová del Antiguo Testamento es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el Espíritu Santo a veces se menciona como el Espíritu de Jehová a veces Jehová son los tres a veces Jehová es el Padre a veces Jehová es el Hijo los tres son Jehová y los tres forman una unidad que es un Dios único es un Dios único que dice fuera de mí no hay Dios Isaías 44 6 Isaías 44 8 dice no temáis ni os amedrentéis no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego vosotros sois mis testigos no hay Dios sino yo no hay fuerte no conozco ninguno dice el gran Dios todopoderoso omnisciente que trasciende el tiempo y el espacio la mente infinita este es nuestro Dios y está solo 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 Él está acompañado de muchos seres pero no está acompañado de ningún otro Dios ni lo estará jamás Él es el único Dios por eso repito cuando Pablo dice en un en Timoteo 2 5 porque hay un Dios los traductores hicieron bien en colocar un solo Dios para enfatizar lo que quiere decir el apóstol Pablo ahora bien entonces por el contexto esta palabra una un que se usó aquí es realmente uno solo por el contexto y cuando se dice que Jesucristo es el solo mediador de Dios y de los hombres se dice realmente eso que es un solo mediador entre Dios y los hombres que no está acompañado de otro mediador no hay otro mediador así como no hay otro Dios acompañando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a ese Dios único Jehová de la misma naturaleza compartida entre los tres así como no hay otros dioses ni siquiera subordinados no hay no hay fuera de él otros dioses así tampoco no hay otros mediadores entre Dios y los hombres junto con Jesucristo ni siquiera subordinados es muy simple entender y así de esta manera examinando el contexto de la palabra de Dios hemos dejado fuera de combate las mentiras del Anticristo y del Catolicismo Romano Anticristo que es el Papa y el Catolicismo Romano que es el cuerpo eclesiástico y doctrinal que el Anticristo ha conglomerado para oponerse al verdadero Evangelio del Señor Jesucristo así que ya a esta altura argumentar de que es posible que haya otros mediadores que acompañen a Cristo en un carácter de subordinados como mediador de Dios y de los hombres esa teoría falsa diabólica ya fue desestimada sin recurrir a grandes razonamientos simplemente examinando recuerden este versículo 1 Timoteo 2 5 ese que dicen que nosotros usábamos para engañar a la gente no les estamos engañando les estamos diciendo la verdad hemos interpretado muy bien las palabras de la Sagrada Escritura lo que quiere decir el apóstol Pablo que así como hay un Dios y no hay nadie que lo acompañe ni siquiera a Dioses subordinados así hay solo un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo y tampoco está acompañado por mediadores subordinados solo Él así como hay un solo Dios hay uno solo mediador que es entre Dios y los hombres que es Jesucristo no hemos fallado hemos dicho la verdad no fue exagerada nuestra presentación de 1 Timoteo 2 5 era verdadera era correcta era acertada cuando todos los evangélicos y protestantes en todo el mundo utilizan este versículo para protestar de que no debe haber otros mediadores no debe utilizarse a María como mediador ni a santos como mediadores ni a ángeles ni a nadie más como mediadores entre Dios y los hombres la protesta la queja la crítica era perfecta correcta aceptable partía de la verdad de la palabra de Dios y no se estaba engañando a la gente al contrario estábamos tratando de evitar que la gente sea engañada por el anticristo ya quedó entonces demostrado por la palabra de Dios de que no hay no hay mediadores acompañantes de Jesucristo como mediador de Dios y de los hombres de la misma forma en que no hay dioses que colaboran con el único Dios porque no hay Dios fuera de nuestro Dios así que es en vano ya uno puede empezar a tratar de meter de colocar algún mediador María los santos la iglesia este el otro ninguno de ellos puede penetrar ni ser admitido porque Pablo de un solo plumazo ha cerrado la puerta a toda posibilidad de esa clase al decir que Cristo no tiene subordinados de la misma forma que Dios no tiene dioses subordinados es un solo Dios un solo mediador un solo Dios un solo mediador de la misma forma que hay un Dios sin acompañantes sin colaboradores hay un solo mediador sin acompañantes sin colaboradores es única la mediación de Cristo no María no los santos no la iglesia la iglesia es Jesucristo la verdadera hablo yo no es la iglesia romana que no es apostólica yo le oigo a la gente decir yo soy católico apostólico romano católico romano puede ser pero apostólico tú no eres porque tus doctrinas se oponen a las doctrinas de los apóstoles de Jesucristo así que eres antiapostólico y los papas no son sucesores de los apóstoles porque el apóstol Pablo ya dijo que era la primer la primer cosa que se puede obtener como don espiritual es la profecía decía en Corintios y no apostolado que era el primero en la lista ya no estaba disponible así que toda esa doctrina de sucesores apostólicos es una mentira te han engañado los papas no son sucesores de los apóstoles es más teniendo en cuenta las profecías de Daniel del príncipe romano que aparecería como anticristo ese es el papa el papado es el anticristo lejos de ser un sucesor apostólico es el anticristo alguien que se opone se opone a las doctrinas del verdadero evangelio de Jesucristo y así arrastrando a millones de personas hay veces que los católicos me dicen nosotros somos muchos sí precisamente esa es una gran demostración de que el papa es el anticristo porque tiene millones si no, no sería el anticristo si no tuviera ese dominio que se predijo se profetizó que tendría él no sería el anticristo si tuviera la iglesia de mil miembros doscientos miembros tres mil si tuviera aún cuatrocientos mil aún un millón no sería el anticristo pero tiene millones ¿cierto? y entonces él no es apostólico porque no hay sucesores de apóstoles y sobre todo es antiapostólico porque se opone a la doctrina de los apóstoles un ejemplo de esa oposición contra la verdad de los verdaderos apóstoles de Jesucristo es este que vimos al principio ahí está un ejemplo claro Pablo dice que así como hay un solo Dios hay un solo mediador y ellos tratando de engañar a las masas a la gente que tiene bajo su dominio y aún aquellos que no están bajo su dominio dicen que Cristo tiene colaboradores pero ya hemos demostrado que no es así gracias a Dios estaba todo ahí en ese mismo versículo estaba todo incluido ahí para de un plumazo deshacer las artimañas de Satanás que se levantan contra la sabiduría de Dios ahora simplemente les voy a dar un ejemplo ya sabemos que la iglesia no es parte de la mediación única de Cristo por lo que Pablo dice ni la iglesia ni ninguna otra cosa es parte de la mediación única de Cristo cuando Pablo le escribe a sus hermanos él dice exhorto ante todo a que se hagan negativas oraciones peticiones y acciones de gracia por todos los hombres acaso Pablo en esa carta les escribió a los hermanos les dije oro a ustedes oh amados intercesores colaboradores de Cristo les pido en oración que por favor hagan oraciones por todos los hombres no Pablo no procedió así él no dirigía sus oraciones a otros santos ya que todos los creyentes son llamados santos así que él no pidió a los santos que estaban en esa iglesia que hagan tal cosa en forma de oración nos dijo oro a ustedes hermanos hermanos que hagan esto orar por carta por decirlo así no él simplemente dice exhorto exhorto la palabra es paracalo exhorto que es del verbo paracaleo que significa convocar pedir amonestar exhortar esa misma palabra que se usa para paracleto el espíritu santo un consolador un abogado paracalo es el verbo correspondiente de esa palabra o sea alguien que exhorta en forma animadora como animando les animo les exhorto animándoles a que oren por todas las demás personas entonces Pablo no ora es más hay veces que Pablo pide a los hermanos que oren por él a Dios por supuesto pero no dice les oro a ustedes santos que están en tal parte en la iglesia tal porque así comienza Pablo sus cartas a los santos que están en tal parte en muchas de sus cartas así que si esos son santos bien podría Pablo si fuera cierto lo que enseña Roma hacer una oración por cartas si están ahí delante de él no hace ninguna diferencia que estén en la tierra o que estén en el cielo son llamados santos pero no Pablo simplemente les pide les solicita les anima a que hagan esto a que oren por todos en otras cartas a que oren por él para que le vaya bien lo mismo que hacemos cualquier santo de la iglesia porque todos los miembros de la iglesia de Cristo son santos cuando le pido a un hermano por favor ora por mí cuando oramos juntos junto con la petición que está haciendo un hermano a Dios cuando solicitamos algún favor de algún hermano para que ore por nosotros ante Dios ninguna de esas acciones es considerada mediación entre Dios y los hombres ninguna de esas acciones esas acciones son simplemente nuestro servicio a Dios le voy a buscar un pasaje de el servicio a Dios recuerden yo no estoy tratando de mostrar aquí que Cristo es el único mediador y no está acompañado de mediadores subordinando simplemente estoy ilustrando lo que ya se demostró ya se demostró eso en 1 Timoteo 2.5 hay un solo Dios y de la misma manera que hay un Dios y no hay otros dioses subordinados cumpliendo su función de Dios de la misma forma hay un solo mediador de Dios y de los hombres que es Jesucristo y no tiene otros mediadores que lo acompañan en Apocalipsis 19 10 se nos narra que el apóstol Juan se postró a los pies del ángel que le mostraba las cosas dice yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía y en Apocalipsis 22.9 otro ángel también son tan impresionantes los ángeles que seguramente Juan sintió el deseo la reverencia de postrarse ante ellos y adorarlos ¿no es cierto? no se dice Juan sabía perfectamente que los ángeles no son Dios así que Juan no estaba rindiendo allí un culto de latría ¿no es cierto? los católicos dicen no lo que pasa es que nosotros solo a Dios le damos la latría pero a la Virgen como dicen ellos a los santos le rendimos dulía y a la Virgen hiperdulía y de esa forma tratan de escaparse cuando todo el mundo sabe ellos se arrodillan delante de las imágenes y le oran acciones que solo a la divinidad se le puede otorgar así que entre los hechos y las palabras hay mucha distancia pero aquí tenemos al apóstol Juan rindiendo un homenaje a un ángel en Apocalipsio 22.9 también el ángel le dice mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro dos lugares en que un ángel repetidamente le tiene que advertir a Juan que no le adore a él ahora ustedes pueden estar seguros de que Juan no adoraría a un ángel como Dios Juan Juan lo adoró como ángel sabiendo que era un ser superior a él y que tal vez merecía alguna veneración especial alguna dulía especial ¿no es cierto? sin embargo tampoco eso es aceptado no es aceptado dice que él se postró delante de los pies de él y le rindió homenaje proscuneesai ¿no es cierto? no dice allí que le rindió la tría ni nada de esas cosas ¿no es cierto? no muy bien más allá de las palabras hay un hecho muy importante el ángel supongamos supongamos ahora supongamos ahora queridos teólogos católicos que Juan realmente haya adorado al ángel como ustedes dicen la adoración que se debe a Dios supónganse que él confundió a esos ángeles con el Señor Jesús cosa que no creo cosa que no creo pero vamos a suponer ya que ustedes son tan ingeniosos para encontrar siempre alguna posibilidad para escaparse de la verdad supongamos que sea el Señor Jesús y que Juan le rindió la adoración que se le debe solo a Dios adoración la latría como ustedes dicen se le debe solo a Dios y no la dulía que ustedes dicen que se le debe a los santos los santos ángeles también o la hiperdulía que se le debe a María según ustedes bueno Juan se equivocó le dio la tría la palabra de Dios no dice no usa esa palabra usa la palabra griega así que estoy suponiendo cosas que era lo que el ángel tendría que haberle dicho a Juan adora a Dios en cuanto a mí me debe un servicio de dulía y no de la tría eso era lo que tendría que haberle dicho el ángel eso no es así eso no es así ¿eh? Juan se postró ante el ángel supongamos que Juan no lo no lo no veneró como un ángel sino como a Dios creyendo que tal vez era el Señor Jesús supongamos supito ¿qué tendría que haberle dicho el ángel? yo no soy Dios soy un ángel por lo tanto a mí no me debe la la tría la adoración que se debe a Dios sino la veneración que se debe a un santo ángel una dulía ¿cierto? eso no es así sin embargo el ángel no dijo eso el ángel no conocía esas clasificaciones del anticristo romano no conocía nada sobre dulía hiperdulía latría él simplemente conocía una cosa o adoras a Dios y solo a Dios y a mí en cuanto a mí ninguna clase de dulía ni veneración ni esto ni lo otro yo dice soy consiervo contigo y con tus hermanos eso es lo que le dice el ángel él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos soy consiervo tuyo yo soy un servidor un servidor igual que tú tú Juan eres un servidor yo soy un servidor tú y yo somos un servidor yo el ángel poderoso que tanto te impresioné soy solo un servidor como tú y tú apóstol de Jesucristo es un servidor como yo pero por si hay dudas si alguien quisiera pensar y decir no pero el ángel era un servidor con el apóstol pero no junto con los demás que dice la palabra de Dios yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos quienes son tus hermanos quienes son tus hermanos son los creyentes en Cristo el ángel de Dios dijo yo querido Juan no ocupo una posición superior a ti como que tú me debes alguna dulia o veneración piensen esto aquellos católicos que tienen las imágenes de Miguel Arcángel piensen en esa mentira del llamado San de Ambrosio que dice que hay que orar a los ángeles piensen en todas las mentiras que le dicen los sacerdotes todas esas estampitas donde ustedes dirigen oración a los ángeles donde le rinden esa veneración como si ellos pueden contestar a nuestras oraciones eso no es lo que dice el ángel verdadero que aparece acá Juan en Apocalipsis él es un consiervo un compañero de Juan un compañero de cada uno de los hermanos de Juan o sea de los creyentes en Cristo es más Hebreos dice que en el capítulo 1 que los ángeles son ministradores espíritus ministradores enviados para servicio de los que han de heredar la salvación busquen en el capítulo 1 de Hebreos son servidores nuestros nos sirven nos ayudan como servidores y además de eso son consiervos quiere decir que nosotros los creyentes en Cristo apóstoles y los hermanos del apóstol que somos nosotros los verdaderos creyentes somos consiervos con el ángel y todos todos somos siervos servidores sirvientes no mediadores entre Dios y los hombres no colaboradores con el mediador que ya demostramos es único único así como Dios es único ahora vamos a leer un poquito estamos en la etapa de la ilustración ya ya demostré está clarísimo clarísimo en Timoteo en 1 Timoteo 2 a 5 que así como hay un Dios y no está acompañado de otros dioses de la misma forma hay un solo mediador y no está acompañado de otros mediadores ni siquiera subordinados así como no hay otros dioses subordinados a Dios un solo Dios un solo mediador en un sentido literal total absoluto ahora estamos en la etapa de las ilustraciones estamos viendo la realidad que lindo ese cuadro los ángeles servidores nuestros y a la vez compañeros nuestros y la iglesia apóstoles y todos los que somos los hermanos que no somos apóstoles todos somos consiervos todos servidores no mediadores voy a leer un poquito acá un ¿qué significa la palabra santo en el Nuevo Testamento? de acuerdo al Nuevo Testamento todos los que creen en el Señor Jesús como su Salvador son santos esto es lo que fácilmente se conoce cuando uno lee las cartas de Pablo como él se dirige a los creyentes de Cristo como santos como en la carta a los hebreos aquellos que han creído en el sacrificio de Cristo son llamados santos y en la carta a los hebreos se dice que Jesús con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados es lo que veíamos en la justificación por la fe que de una vez y para siempre Dios le justifica al creyente para siempre definitivamente en un modo incambiable e inmutable el término santo este eso aplicado de otra manera en la iglesia romana en la iglesia romana como hace Roma crear sus santos como Roma crea sus santos recordemos los santos del anticristo no son lo mismo que los santos de la biblia como dijimos los santos de verdaderos santos son todos los creyentes en Cristo verdaderos creyentes en Cristo como dicen las cartas cuando Pablo escribe los santos que están en tal parte está facilísimo como crea Roma sus santos el papa instituyó primero de todo una investigación formal en las calificaciones de la persona para la cual el honor es buscado el carácter de él o de ella sus milagros un oficial llamado el abogado del diablo coloca todo lo que puede decirse en contra de él o ella y esto es contestado por otro abogado que exitosamente desde luego defiende el candidato a santo o santa el examen termina satisfactoriamente cuando el papa pronuncia la beatificación del candidato algunos años después habiendo dado tiempo para recoger pruebas de sus méritos tales tales como los milagros realizados por sus reliquias la colonización toma lugar y su nombre es insertado en el canon de santos en la misa las iglesias y los altares entonces son consagrados a él o a ella y sus restos son preservados como reliquias santas este es entonces el procedimiento para reconocer a alguien como santo este es entonces el complicado proceso que el papado aplica para crear un santo católico romano que no es lo mismo que un santo verdadero un santo católico romano es entonces el producto de todo este proceso de beatificación y canonización del papa y que es solo para unos pocos dentro de la masa de millones de católicos romanos no digo apostólicos porque ya les demostré que no están siguiendo las enseñanzas de los apóstoles pero que dice la biblia quienes son los santos cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los romanos capítulo único versículo 7 vemos que capítulo 1 versículo 7 vemos que la denominación santos es para cada uno de los creyentes en Cristo a todos los que estáis en Roma amados de Dios por vocación santos gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo y hablando de la intersección del Espíritu Santo que está dentro de los creyentes de todos los creyentes Pablo en Romanos 12 13 en Romanos 8 27 perdón dice más el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu el Espíritu Santo que según Dios intercede por los santos o sea por los creyentes en Cristo Romanos 12 13 dice tomando parte en las necesidades de los santos ejercitando la hospitalidad o sea teniendo en cuenta las necesidades de los otros creyentes en Cristo Romanos 15 25 dice más ahora pardo para Jerusalén asistiendo a los santos este es el verdadero proceso de canonización que la Biblia enseña hay que creer en Cristo en el sacrificio de Cristo cualquiera que crea en Cristo como su Señor y Salvador pasa a ser un santo del Señor en ese mismo instante sigue la lista Romanos 15 26 porque les pareció bien a Macedonia y a Calla hacer cierta contribución para los pobres de los santos que están en Jerusalén Romanos 15 31 para que sea librado de los que no creen en la Judea y para que mi servicio en Jerusalén sea acepto a los santos para que la recibáis en el Señor de modo digno de los santos y la asistáis en cualquier negocio etc romanos 16 15 saludada filólogo y a julián a nereo y a su hermana y a olimpa y a todos los santos que están con ellos esta palabra santos para aquellos católicos que ven está pensando pero esa no es nuestra biblia tonterías esta palabra santos en el original griego de donde está traducido esta es una traducción pero esta palabra santos es la palabra hagios significa santos la palabra griega para santos estoy hablando del original griego cierto y este para aquellos católicos que saben algo de latín les leo la vulgata latina 1 corintios 1 2 eclesiae dei quae est corinti santificatis in cristo jesu vocatis sanctis que significa esto eclesiae dei iglesia de dios quae est que está en corinti corintios santificatis in cristo jesu santificados en cristo jesús vocatis sanctis llamados santos no hay escapatoria queridos amigos todas las versiones la biblia católica más antigua de toda la biblia romana más antigua de toda la vulgata latina de jerónimo también traduce de esta manera y no es necesario tampoco guiarse por las traducciones ni siquiera la más antigua tomando el griego la palabra griega es hagios santos cada verdadero creyente en cristo es llamado santo y sigo con la lista porque dios no es dios de desorden sino de paz como en todas las iglesias de los santos 1 corintios 14 33 acerca de la colecta para los santos etc etc 1 corintios 16 1 pablo apóstol de jesucristo por voluntad de dios y timoteo el hermano a la iglesia de dios que está en corinto con todos los santos que están en toda la calle o sea no solo en corintios sino en esa zona no solo los que están en corinto la iglesia que está en corinto sino las otras iglesias que estaban en los alrededores son llamados santos 2 corintios 8 4 pidiéndonos con mucha insistencia el favor y la participación en esta asistencia para los santos etc sigue la lista saludados los unos a los otros con besos santos o saludan todos los santos 2 corintios 13 12 pablo apóstol de jesucristo por voluntad de dios a los santos que están en la odisea y fieles en cristo jesús etc etc sigue sigue una larga lista estoy salteando un mantón os saludan todos los santos mayormente los de la casa del césaro filipenses 4 22 colosenses 1 2 a los santos que están en colosas fieles hermanos en cristo gracia a vosotros y paz de parte de dios padre nuestro y del señor jesucristo está claro que cuando pablo escribe sus cartas a una iglesia él considera que cada miembro de esa iglesia que es un creyente en cristo por eso son miembros de la iglesia son todos los verdaderos creyentes en cristo son los miembros de las verdaderas iglesias todos ellos son llamados santos por el apóstol pablo ahora bien piensen en esto como como puede un culto al santoral católico merecer algo de confianza cuando el papa ni siquiera fue capaz de definir lo que es un santo correctamente él no sabe ni siquiera definir correctamente lo que es un santo él tiene su definición propia él y los teólogos que le acompañan tienen su definición no es la misma cosa que nos presenta el apóstol pablo cuando él escribe a todos los creyentes llamándoles santos entonces si el papa y sus teólogos son incapaces siquiera de definir lo que es un santo y tienen su propia concepción de un santo que pueden esperar ustedes del culto del culto que ellos establecen sobre esos mal llamados santos si son mal llamados santos si son exclusivamente considerados santos son mal llamados santos con más razón su culto será falso entonces continuamos ya sabemos que de acuerdo con uno timoteo no hay otros mediadores junto con cristo así que todo el culto de los mediadores llamados santos el culto de la mediadora llamada maría no tiene cabida con la sencilla razón de que así como hay un solo dios hay un solo mediador dios no tiene colaboradores cristo no tiene colaboradores seguimos entonces ilustrando este tema entonces este cuando leemos las cartas de pablo es natural ya que él considera que cada creyente creyente en cristo es un santo un santo de dios y él nunca ora a los santos de dios sino que les pide favores como de hermano hermano es muy natural que ustedes van a recorrer todas las cartas de pablo con toda paciencia toda la biblia del nuevo testamento y nunca van a encontrar ni un solo creyente en cristo ni pablo ni ningún otro dirigiendo oraciones a santos que están en el cielo no existe semejante cosa no existe semejante cosa siempre cada vez que ellos hablan de oración ellos hablan de orar a dios nada más que eso pueden mirar de arriba abajo en la biblia y no van a encontrar entonces que extraño este cambio que apareció ahora que las oraciones no van para dios sino para otro porque la biblia guarda silencio acerca de eso ¿cierto? guarda silencio porque no existía y existe ahora y contradice a la palabra de dios que dice que cristo es el único mediador así como dios es el único dios pablo tampoco este tiene imágenes como debe suponer este que dice el deuteronomio la palabra de dios en el antiguo tratamento dice no tendrás dioses extraños delante de mí deuteronomio 5 7 al 9 es no tendrás dioses extraños delante de mí no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás ante ellas ni les servirás porque yo soy Jehová tu dios fuerte celoso que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen para aquellas personas que que fabrican esas esas marías de yeso todo así saben cuando están volcando el yeso haciendo pintando que dice acá no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos o abajo ese es un mandamiento de los diez mandamientos también dice la palabra de Dios no te inclinarás a ellas ni les servirás cuando ustedes se arrodillan delante de una imagen hacen el nombre del padre o cuando ahí se inclinan se están inclinando ante ellas y les sirven cuando le levantan así para llevarle a hombros o cuando llevan así en un adelante de ustedes la imagen de la vida ese es un servicio que le están haciendo a la imagen cuando le colocan en un pedestal con respeto ese es un servicio que le están haciendo a la imagen es una transgresión de la ley de Dios porque dice no te inclinarás ante ella ni la servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros etc o sea estás cometiendo iniquidad es idolatría ¿no es cierto? o sea Pablo el apóstol de Jesucristo conocía perfectamente estas cosas no se hacía esas imágenes ni se arrodillaba ni encendía sirios o velas a esas imágenes ni oraba a ellas como orando a un santo que está arriba no con la imagen ahí no oraba ni tampoco oraba a santos que estaban arriba sin imágenes ni con imagen ni sin imagen Pablo solo oraba a Dios además Pablo en su carta a los romanos critica como altamente pecaminoso el hacerse imágenes dice Romanos 1.21 al 23 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando seros sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrupeos y de reptiles semejanza de imagen de hombre corruptible no quiere decir que las imágenes de mujeres están permitidas no lo que quiere decir es hombre es usado aquí en un sentido como decir ser humano cualquier persona en el sentido de persona ya sea sexo masculino o femenino o sea piensen aquellos que se complacen en hacer imágenes de santos santas ángeles arcángeles marías piensen lo que dice acá Pablo cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible ahora alguien me dirá sí pero nosotros no consideramos que esos sean nuestros dioses nosotros consideramos que son solamente mediadores al cual le debemos veneración no le adoramos sino que le veneramos son solo palabras porque ya como dicen los romanos hechos no palabras cuando vamos a los hechos tú te postras delante de esa imagen le diriges oraciones esas son solo acciones que a Dios se le deben Juan se postró ante el ángel y el ángel le dijo no no hagas eso al hacer a los hechos como dicen los romanos antiguos hechos no palabras cuando vamos a los hechos todas esas palabras de no no le adoro sino simplemente le veneramos le veneramos perdón quedan en la nada de nada te servirán tus palabras cuando Dios te juzgue en el día del juicio final y te pase delante de tu vista que tú verdaderamente pecaste contra él postrándote ante esa imagen rodillándote ante ella y orando a esa imagen eso de tener una imagen de una persona no importa que esa persona sea Pablo no dice pero en paréntesis como ya enseño en todas las iglesias de Dios si es lícito hacerse imágenes de santos que han fallecido y de María bueno María todavía supongamos que nos ascendió al cielo como falsamente enseñan los católicos no está en ninguna parte de la Biblia fue un tratado agnóstico de la antigüedad supongamos que ya estaban muriendo algunos santos ¿no es cierto? Pablo bien no hubiera podido poner un paréntesis ahí excepto ya saben esas imágenes de santos ¿cierto? no Pablo dice que hacerse la imagen es altamente pecaminoso dice que equivale a no glorificar a Dios tú puedes decir yo este a este santo a la Virgen no le doy el mismo nivel de adoración que a Dios está bien eso es lo que tú dices pero al hacer eso estás desobedeciendo un mandamiento de Dios que te prohíbe hacer esas imágenes al dirigir tus oraciones a otros mediadores aparte de Jesucristo estás negando lo que dice la palabra de Dios que así como hay un solo Dios hay un solo mediador entre Dios y los hombres y no estás glorificando a Dios le estás robando la gloria de Dios estás negándole a Dios lo que se le debe estás diciendo con tu corazón y tus hechos que la mediación de Cristo no es suficiente que necesita colaboradores especiales que Dios no es suficiente yo no voy a orar a Dios porque necesita colaboradores especiales voy a orar a otras personas personas que están supuestamente ya en el cielo voy a orar a ellas con eso no estás glorificando a Dios no le estás dando a Él las gracias ¿cierto? por ahí ustedes ya saben me voy de peregrinación en tal parte para agradecerle a la Virgen por lo que me dio pero no le estás dando la gracia a Dios leí por ahí a un sacerdote ecumenista que decía hacen mal en ir y dar gracias hay que pedirle sí a ellos pero no darle las gracias a ellos sino a Dios tratando de zafarse pero la cosa es bien terminante no se trata de arreglar a medias las cosas simplemente no hay que pedirle nada a personas que ya fallecieron no hay que hacerse imágenes de ellas tampoco simplemente Dios está para eso Dios está para que le demos nuestras oraciones eso es lo que Pablo dice que exhorta que los creyentes que están vivos los que están vivos hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias eso es lo que dice nuestro pasaje en 1 Timoteo no dice que oremos a otras personas sino a Dios a Dios en persona y dice que aquellos que hacen estas imágenes están envanecidos dicen romanos la carta recordemos lo que estamos comentando romanos 1 21-23 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos o sea están envanecidos están envanecidos la vanidad tu mente tu sacerdote católico católico romano seguidor que trata de justificar ese culto que utilizan las imágenes tu mente está envanecida tus pensamientos son vanidad estás estás cometiendo una ordinariez estás pensando cosas que no valen para nada no solo no sirven para nada sino que te perjudican y te condenan también dice Pablo teniendo el corazón entenebrecido tu corazón está en tinieblas no está la luz de Cristo allí ya que no lo reconoces como único mediador no reconoces a Dios como el único digno de ser dirigido en tus oraciones sino que necesitas dirigir tus oraciones a personas que ya dejaron de existir sobre la tierra y están supuestamente en otra parte con el Señor tienes tu corazón entenebrecido quiere decir que la maldad que está en ti con ese culto que utiliza las imágenes llámeles como tú le llames dulía hiperdulía como quieras llamarle ese culto que tú estás dando demuestra que tu corazón está en lo profundo está entenebrecido hay negrura hay maldad allí y eres necio esa otra palabra que usa Pablo y este pasaje de Romanos 1.21-23 donde Pablo condena el uso de las imágenes es dicho sobre las personas inconversas o sea no eres un verdadero creyente en Cristo tu iglesia católica romana no es la iglesia de Jesucristo es otro cuerpo es un cuerpo inmenso si grande es una gran sexta una secta grande pero es una secta es una herejía herejía significa división algo que se apartó de la verdad entonces tú no eres un creyente en Cristo ni los que comulgan allí son creyentes en Cristo son de ese conjunto de gente que Pablo habla acá en Romanos aquellos que todavía no creyeron y Cristo por más que figure mencionado en tu religión no es reconocido como el solo mediador como dice la enseñanza verdaderamente apostólica por lo tanto no le estás dando la gloria a Dios ni a Cristo sino lo estás traicionando lo estás traicionando fíjense que Pablo dice Pablo dice que en ese pasaje de Romanos dice cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible fíjense que Pablo dice que la intención del hombre es representar la divinidad entonces alguien me va a decir listo entonces no importa no importa que yo haga esto ya que no considero que la Virgen María y los santos sean dioses no importa porque son mediadores extras que tú añades además de Jesucristo y Cristo es el único que debe ser considerado como mediador entre Dios y los hombres así que importa importa porque estás haciendo imágenes estás debiendo el mandamiento así que importa estás pecando al inclinarte ante ellas y al dirigir a ellas sus oraciones estás pecando al dirigir oraciones a personas en lugar de a Dios no importa que hayan fallecido y estén en otra parte aquí cuando Pablo dice esto él está abarcando toda clase de idolatría en la idolatría hay una gran variedad está la idolatría del que dice representar al verdadero Dios y se hace una imagen de él ¿cierto? está entre los judíos muchos creían representar al verdadero Dios con una imagen ¿cierto? están los que hacen imagen de un Dios con otro nombre de otra nación hay sistemas de dioses dioses que son los más importantes y dioses subordinados colaboradores que colaboran con los dioses más elevados dioses pequeños dioses grandes hay semidioses también hay también hay que al morir se han convertido en dioses también hay emperadores romanos que fueron considerados en un momento de victoria dioses el sistema pagano es muy complicado la mente pagana es muy complicada Pablo nos está refiriendo a un paganismo ideal del pagano que se hace la imagen de un Dios del Dios verdadero Pablo está considerando todos los casos ¿cierto? y cuando vamos a los hechos como dicen los antiguos romanos hechos no palabras tú que dices que María no es una diosa tú la consideras una diosa y te diré por qué una de las características del Dios verdadero es la omnisciencia que lo sabe todo tiene esa capacidad para saber lo que está pensando cada persona de los millones de personas del mundo cuando una persona ora ya sea en voz baja o pensando inclusive Dios sabe lo que está pensando y para que esa oración sea eficaz Dios tiene que conocer el corazón de esa persona la intención porque Cristo dice no seáis como los hipócritas que creen que por su mucha repetición serán oídos ¿no es cierto? Dios mira el corazón Dios está mirando lo que la persona siente y piensa cuando escucha las oraciones no las palabras tú tú dices dices con tu boca que María no es una diosa para ti pero en este mismo instante hay millones de católicos romanos que están orando a María y si están orando quiere decir que la oración de ellos debe ser escuchada desde el fondo del corazón que María para ustedes los católicos romanos tiene la capacidad de saber lo que cada uno está pensando con todo lo que eso significa cada pensamiento María según ustedes tiene la capacidad de saber lo que cada uno de los millones que están orando en este momento siente ¿cómo se llama eso? eso es ser una diosa ningún ser humano tiene esa capacidad solo un Dios puede escuchar las profundas oraciones del corazón y la mente de millones de personas al mismo tiempo solo un Dios así que como dicen los romanos hechos no palabras tú me dices a mí para mí María no es una diosa yo te digo a ti para mí yo creo que tú crees que María es una diosa porque millones de personas están orando a ella y creen que ella tiene atributos de omnisciencia y lo mismo podemos decir para muchos santos también especialmente cuando son más populares y tienen miles y millones de seguidores ¿cierto? y aún aquellos que no son populares al volverse populares tendrían esa capacidad de escuchar oraciones no digo no escuchar sino saber el pensamiento y el corazón de cada persona porque esa es la verdadera oración Cristo decía no creáis que por vuestra palabrería seréis oídos ¿cierto? así que hechos no palabras en los hechos todo el sistema del culto de los santos a la virgen y a los ángeles es un sistema pagano en donde las personas fallecidas les son reconocidas reconocidas atributos divinos por lo tanto les han otorgado una suerte de deificación los han hecho divinos aunque no lo digan con las palabras lo han hecho con los hechos hechos y no palabras dicen los romanos y todo eso es un gran pecado que tendrá que ser respondido ante Dios idolatría idolatría en el nombre del cristianismo idolatría pura gruesa idolatría así que prácticamente las imágenes deben ser desechadas completamente aún el culto las oraciones a santos y a marías deben ser desechadas a los ángeles también recuerden apocalipsis adora a Dios yo soy consiervo contigo con tus hermanos en lugar de eso debemos dirigirnos a Cristo o al Padre por medio del Espíritu Santo los verdaderos creyentes en Cristo debemos dirigirnos directamente sin la intermediación de imágenes de hombres corruptibles sino directamente dirigirnos al Cristo glorificado que es un hombre que tiene un cuerpo pero que es también Dios y es por eso que Cristo puede ser un excelente mediador y escuchar nuestras oraciones también porque Él a diferencia de los seres humanos sí tiene la omnisciencia Él sabe lo que pensamos lo que siente lo más profundo de nuestro corazón lo que siente cada uno de los millones de personas en todo el mundo y cuando una persona le dice a Cristo Señor creo que Tú eres mi Señor y San Salvador creo que Tú moriste por mí en la cruz Jesús va a saber si esa persona solamente está repitiendo un versito que le enseñaron o si Él está sentido en su corazón y quiere de verdad que Jesús sea su salvador porque Él tiene esa capacidad de ver lo que está en el corazón de la persona por eso es el único mediador ahora vamos a pasar a examinar ya al único mediador ya hemos visto todas las atrocidades que hay que desechar primero hemos demostrado que Cristo sí es el único mediador en el mismo sentido absoluto en que hay un solo Dios no hay acompañante no hay colaboradores en esto la Iglesia y aún los ángeles la Iglesia es el conjunto de todos los santos lo cual ya de plano contradice la definición falsa del Papa ni la Iglesia ni los ángeles son mediadores entre Dios y los hombres son consiervos simplemente Cristo es el único y absoluto según lo demostrado en 1 Timoteo ahora vamos a examinar un poco al mediador al único al no acompañado al que no tiene colaboradores al único capacitado a Jesucristo este mediador único absoluto sin compañeros en esta mediación único mediador que es Jesucristo lo es no solo en virtud de lo que Él es como Hijo de Dios divino y hombre a la vez sino en virtud de su obra salvadora en la cruz solo Él murió en la cruz y nadie más solo Él nos salvó con su sacrificio y nadie más solamente su sangre su sacrificio es nuestra expiación solamente su carne ofrecida en la cruz su sacrificio es el velo que nos conduce al lugar santísimo del cielo porque escrito está 1 Timoteo 2 5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo el rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo Pablo une como algo esencial que este mediador único y absoluto su sacrificio su rescate por todos nosotros dice que Él murió por todos por todos esto significa que aún aquellas personas que no creerán en Cristo y se perderán por toda la eternidad que irán al infierno también también por ellos Cristo murió como Pedro dice en una de sus cartas que negarán al Señor que los rescató dice por los falsos maestros los falsos herejes que se apartarían del Evangelio de Jesucristo aún a esas personas que no son escogidos que porque no han creído en Cristo porque escogieron no creer en Cristo se condenan aún por eso Cristo murió y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad como dice 1 Timoteo 2 4 alguien dirá y si Dios quiere eso ¿por qué no lo escogió a todos? ¿por qué? ¿por qué? porque Dios Dios estableció el universo y cuando digo estableció el universo no hablo del universo material hablo de toda la economía todas las infinitas interdependencias de causas y efectos la responsabilidad humana el ser humano antes de caer después de caer ser humano caído la voluntad del hombre la voluntad esclava del ser humano todos esos factores la subsistencia de la responsabilidad humana aún del hombre en su estado caído todos esos factores él los determinó como fundamentos de su universo material y moral todo eso está fundamentado y aquellas personas que resisten a Dios ¿no es cierto? supóngase que usted es muy fanático de María no es María en realidad sino o de los santos y no quiere saber nada con esto de que Cristo es el único mediador y se endurece y se pone muy duro con eso y resiste y resiste ahí hay un gran riesgo ya que existe el riesgo de que Dios Dios puede cambiar su corazón él tiene el poder él es todopoderoso puede convencerle no porque usted sea un robot sino porque él tiene la capacidad de convencer a un ser humano para que el ser humano de su propia voluntad convencido cambie y se vuelva hacia Cristo el único mediador Dios tiene ese poder pero Dios también es santo y él cuando él creó el universo en relación a él él creó la posibilidad de que él también podría rechazar con aborrecimiento a muchas personas que le resisten a él como dice en el Antiguo Testamento y en Génesis no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre o sea aquellas personas que le dan largas a Dios mañana pasado cuando me muera es un gran riesgo posiblemente tú que piensas de esa manera que estás resistiendo a Dios a su Evangelio estás pavimentando tu camino hacia el infierno estás arriesgándote a que surja ese rechazo de Dios y que te deje a ti fuera del grupo de los escogidos de Dios porque aún para eso Dios puso un fundamento Dios puso un orden de causas y efectos y para que una persona llegue a estar en el grupo de los escogidos Dios consideró que agradó a él salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio para que la gente que crea en Cristo como su Señor el Salvador sea del grupo de los escogidos así que prácticamente resistir el Evangelio oponerse darle largas a Dios es terrible puede ser fatal es algo horripilante un riesgo inmenso que la persona corre así que Dios quiere que todos sean salvos pero solo se salvarán aquellos que crean en Cristo que son los cuales Dios llama escogidos y después vendrán un número de personas que aún no siendo escogidos se salvarán que son aquellos que durante la eternidad ya después que Cristo esté reinando nacerán y nacerán mientras que los escogidos que forman la iglesia de Jesucristo reinarán con Cristo sobre todas esas naciones y sobre Israel por toda la eternidad así que hay personas que no son escogidos que se salvarán también por su fe en Cristo no porque Dios las haya escogido de la eternidad pero eso sucederá después de la segunda venida de Cristo en el reino eterno en este tiempo cualquiera que rechaza a Cristo será endurecido o sea Dios lo abandonará si insiste en rechazar a Cristo si insiste en afirmar la propia justicia de uno y rechazar la justicia de Cristo en la cruz Dios lo abandonará a su suerte así que a no insistir con esas cosas a no insistir hoy es el día de la salvación si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones entonces este mediador único Cristo lo es porque murió por los pecadores por todos los pecadores y dice que por eso es un sumo sacerdote y ahí ya hay que leer hebreos iba a leer muchos versículos de hebreos lean hebreos y encontrarán Cristo como mediador único y sacerdote que es lo que le caracteriza que es lo que hace él especial él es el único que tiene el poder a la vez como es sin pecado sacrificarse por todos y también mediar por todos pero eso lo podemos ver en otro momento baste por ahora con reconocer que Cristo es el mediador que murió por los pecadores para salvarlos el único que podía salvarlo el único perfecto que podía salvarlo ya que él es Dios y Dios el perfecto aunque haya asumido la naturaleza humana ese hombre es también perfecto porque tiene la misma persona que el Hijo de Dios una misma persona con dos naturalezas la divina y la humana Jesucristo Dios y hombre mediador de Dios y los hombres un solo Dios y un solo mediador de Dios y de los hombres Jesucristo hombre que el Señor bendiga su palabra amén Dios Dios y Dios Gracias.